El próximo viernes 8 de noviembre, Julieta Venegas se presentará junto con la Orquesta de Baja California en un concierto gratuito en la emblemática Avenida Revolución en la zona centro de Tijuana. El espectáculo contará con una selección especial de 12 canciones elegidas por Venegas, el arreglista Pedro Neto y Armando Pesqueira, director musical de la Orquesta de Baja California. Por su parte, Armando Pesqueira se mostró entusiasmado por participar en este evento histórico y destacó la oportunidad de promover los valores artísticos de Baja California. La Secretaría de Cultura de Baja California, Anadelia Abrego Ceballos, informó que se dispondrán asientos especiales para personas con discapacidad con el fin de que puedan disfrutar del evento sin convenientes. Este concierto marca la clausura del Festival número 23 de octubre como Territorios de Igualdad, Diversidad Cultural e Inclusión organizado por la Secretaría de Cultura de Baja California.